Bien, buenos días. Estamos acabando de realizar otra de las actividades importantes de la campaña Ayúdanos Ayudar, el tema del reciclaje, que ya es una campaña que ha estado en Potosí desde hace ya algunos años y hoy nuevamente se suma a la alcaldía, lo cual es una satisfacción poder participar de esta reinauguración y convocamos a toda la gente a que se sume a esta campaña recolectando botellas PET y las tapitas de cualquier tipo. La consulta es si Ruth Velasco va a ser candidata. Ruth Velasco está en la actividad de servicio, siempre ha estado, si la gente lo propone, por supuesto, yo tengo toda la predisposición de servir a Potosí desde donde me encuentre, como candidata o no candidata, yo tengo una vocación de servicio y aquí estoy y estaré siempre.